pásame el vídeo y yo lo voy a dar un alto con análisis porque es que lo que pasa que tu bill como tira frasco el daño está en cuántas veces tiene el frasco porque cada frasco pues tiene su para borrar los botes un momentito claro tengo que mantener pero de la vida mía no de la vida del borde el borde lo borro rapidito que justamente tienes que te recobrar el frasco pero lo que pasa que tú tienes que tener creo que la es la tercera hasta la tercera ascendencia para desbloquear una hay como una habilidad en el árbol que tú tienes ahí en la ascendencia que te ayuda a recobrar frascos al toque claro por eso por eso por eso vamos a de una vez al vamos a ir al lab para que así hacerlas claro claro de repente es lo que te de repente claro claro sí sí claro claro es tres segundos pero lo que pasa es que en la opción de la ascendencia creo que es constante de esa manera no te vas a morir por eso de una vez desocúpate y vamos de una vez claro claro pero 34 claro ya con eso me imagino que ya se te va a arreglar la vida en el juego son 35 y esto dice puede penetrar un nuevo tiene de calle a ver de calle pero que es de calle buscar de calle ninguno recibiendo que este coño entre hace 25 por ciento de maná reservación yo lo que veo que te cometió algunos esquiles que ya ni siquiera existen aquí así hay cosas que ya cada temporada pues varían es el chiste sí señor aquí me ha pasado dos veces en este árbol en este árbol de este tipo me pasa me ha pasado me pasó en una de las posiciones que dice aquí se integrase la posición duración 20 por ciento verdad al lugar y no aparece con ningún lado la presión de integrarse la posición el 20 por ciento ya ya me avisa estar mía que esté para ir al lado algo me dice que cuando terminemos el habla vía se te va a arreglar vamos dame un chance déjame llegar al pues terminar de descubrir el mapa va a conseguir el el tp si me volé un tp ahorita ya no necesito si asegurar este tp pero dime cuál pues si no yo al toque nomás te pasa el tp es más fácil así ah bueno claro es más práctico más práctico hay que hay que esperarte si quieres claro 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 voy a levantarme ya ya dime qué tp necesitas en el acto 6 acto 6 del 2 el 6 ya cuál quieres ya en el acto 6 da un segundo estoy en de de rewire en el acto 6 river ways river ways river pero ese dónde está arriba arriba ya ese quieres ya ese quiere y ahí voy ya a ver ahí me tengo a ti cierto claro ven 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 me dice que estoy en el mismo área no lo puedo topiar ah ya tengo o te pongo dónde estás a ver ven 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 para acá ya te vi ya estás ahí arriba ven 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 para acá abajo está acá abajo es eh te vas a comer pues anda te estás haciendo el mapa anterior me lo pongo ahí pero estás que estás por otro lado el tp está acá ahí está ahí está ahí está ahora sí ahí está mira el tp está acá ya lo estoy viendo ya lo estoy viendo y ahora cuál otro es el de arriba el de arriba y el de arriba te paso el sábado de no sé qué miércoles y ahí ahí ven sí de ahí ven ya por lo menos aquí la misión de aquí no no era el de arriba en realidad el de arriba cuál el de arriba el de arriba eh forest cuál el ah el western puede ser a ver este de acá super mister una larga sí sí ya western union ya ahí ahí está acá ven ese a ver fíjate déjame ver ese a ver no hombre el de arriba ah no ese de arriba no tiene tp ese no no tiene tp vamos para allá y ahí vamos para arriba hay que matar un bicho entonces ven ven donde de ahí pues la pasiva es acá ven esa carrera ven acá es la pasiva ¿cómo te volaste ahí? ah que tenéis salto no claro pero no tienes el flame dash el flame dash claro ¿sí? ya ves un poco ¿te voy a dejar con el dash? claro se puede con eso con eso me salté ¿verte es por acá? a ver de eso por acá ¿verte es el río? ¿verte es el río? ah una una de árbol no me interesa no ¿será por acá? no, no es por acá es por el otro lado no, no es por el otro es por el día para abajo sí para abajo no por acá ¿verte es el río? ¿cómo flámenes? no, a ver una carretera no, a ver por acá ahí está acá es voy ok si un cucarachón un cucarachón un poco un cromático ya ya veee ahi esta un remate mueve a ver por acá mira hay un alter hecho donde es el bicho espérate no 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 es por acá por acá es por acá tiene que ser ahi esta acá es ahi esta voy a matar el bicho en la araña no? si es un cucarachón en la araña ahora si te van a matar anda anda se murió y ahora si si ahora hablo con este otro yo no se si sea principal no ese es principal esa te da pasiva esa te da pasiva a ver vamos vamos de una vez voy ya voy ya listo estoy ya estoy transportando en la ciudad voy ahí te te peas mamá si ve un segundito que estoy recogiendo los libros aquí para que no acabo de recoger dos libros y estos son dos puntos que me van ahí ajá 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 Pero tienes que... ¿Sabes dónde te fijas? Acá afuera. Son tres áreas las que tengo que hacer. ¿A dónde las puedo ver? Ya, mira. A ver, lo puedo ver. Mira, ve acá el campamento. Ya. Y acá parte, mira. Mira, mira. Acá arriba creo que te dice. A ver, espérate. Subes acá, donde dice de la prueba. Acá. Y acá creo que te dice. Acá. No sé si te aparece. Pucha, no. Ah, no, 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 no. Espérate, espérate. ¿Sabes dónde te dice? No, porque este es para la primera. No, no, mira. Espérate. ¿Sabes dónde te dice? Ya. Tú estás... En la U, ¿no? ¿Qué te falta? Level 50. Ah, te falta. Ya. Tienes que ir a... No, no. Ya tengo el nivel 55. Me faltan son dos. Por eso. Por eso tienes que ir a Lower Prison. De ahí tienes que ir a la cripta. Lower Prison. Sí. En la prisión. Ajá, en la prisión. No, acto 6, acto 6. Acto 6. Tienes que ir a la prisión. Y después en el acto... Acto 7. Ah, pero no. No he llegado para allá todavía. La cripta. Ah, entonces te falta. No he llegado para allá todavía. No he llegado para allá todavía. Sí. Me falta todavía. Tienes que hacer ya... No, pero apenas lo tenga, apenas lo tenga y te... Ya. Por ejemplo, el otro dice en el acto 2. Claro. No, pero ya... Ya el del primero ya lo hice, ya. Entonces te falta la cripta. Dice acto 7, dice. Sí, me faltan dos... Sí, son dos. Dos entradas, por decirlo. Sí, sí, sí. Exactamente. Ah, y ahí lo haces, sí. Ahí me dices, pues. Yo te ayudo el toque cerro. Sí, sí. Ya me voy haciendo esto. Sí, vos anda avanzando con tus cosas. Ah, si te fue hasta 6L, me dices, ¿eh? Yo tengo pechera, 6, 6, 6, L. Ahí te regalo una. Sí, necesito 6L. Pero qué... 5 verde y un azul. A ver. 5 verde, una azul. A ver, vamos a buscar. Son destreza, en realidad. Ya, ya, pero yo por acá tengo. A ver. De destreza. A ver. Sabe rico. La cita se le dice a la parte. Mmm. Sabe rico. Sí, no quiero comer el paquete. ¿Te acuerdas? 5 verdes, 1 azul, ¿no? Sí, 5 verdes, 1 azul. Ya, a ver. Incluso de... Me piden como... ¿Ves? Ya te digo cuántas son. Las... 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 Pues las... 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 Las que me piden... En realidad son... 1, 2... Voy a salir cara a esta cuestión. 1, 2, 3... Las 4... Las 4... Ahí está, listo. Sí. Ya ya tengo 5. Las 4 pasivas. Las 4 pasivas no, en realidad. Las 4... Support... Que tengo, me las piden... Para aumentar el daño y todo eso, en Awakening. Ah, no, eso es más adelante, pues. Primero, ve... Primero, 20, 20. Claro, primero es 20, 20. Awakening todavía, eso que se para más adelante. Más adelante es eso. Primero, la ropa, que tengo pura ropa, que no me da resistencia ni nada de eso. Ya, a ver, a ver, te voy a ir acomodando los anillos y todo eso para poder acomodar la resistencia. A ver... Y todavía así tengo resistencia de fuego al 37%, ni siquiera. A ver, veamos si te voy a craftear un pecho, ya, con video y resistencia. Con video y resistencia. Claro, pues. Así tiene que ser. No, pero si necesito más de todo resistencia al fuego, ¿no? Bueno, eso ya... La resistencia al show es la cuestión, ¿cómo sería la verdad? Eso ya se ve después. Bueno, ya te hice una, ya. Pero una así, más o menos, con lo que más o menos tengo acá. Ahí te lo pasas, ya. Ahí ya lo acomodas, ahí. ¿Qué hago? Consulta, ¿qué hago con un montón de joyas, de gemas que he conseguido? ¿Las voto? Si tienen calidad, si tienen calidad, las vendes varias y te da un gemcuta. No me sirve el pecho todavía. Claro, ajá. Con más adelante. El 57 e inteligencia 82 y de inteligencia reciente en el 73. Ah, más adelante lo vas a poner. Sí. Yeah, pe. Sí, hermano, tengo un montón de gemas que me han ido cayendo y las voy recogiendo todas. Pero... Pero creo que las vamos a vender todas porque... Claro, pero gemas... Aquí hay una con 13%. Claro, esa, esa, guárdala y venden cantidad y te dan gemputer. Para que le sumes la calidad a tus gemas. Pero si no tienen, no tienen calidad, vota no. Ya. Aquí está otra con cuantity. Chao, chao, chao. ¿Qué era lo que te da el cuantity y cuánto lo vendés? ¿El cuál? El quality. ¿El quality qué? ¿En la gema? Sí, cuando las vendés, ¿qué es lo que te dan? En gemputer. Ese triángulo que le sube la calidad a la gema. Ah, ¿el triángulo azul? Sí, ese triángulo. El triángulo, perdón, como arcoíris. Sí, medio, medio, así, ajá, medio, verde, no sé. Ese de ahí le sube la calidad a la gema. ¿A la gema? Sí, lo que pasa es que esa receta, antes tú lo vendías una calidad de 20 level... No, una, vendías uno, un gemputer con una gema level 20 y te daba uno calidad 20 y te daba level 1. Bueno, esa receta ya murió, ya. Ah, sí, yo sabía que había otro trafondo, porque yo antes creo que así. No, no, ya no. Ahora tienes que... Pues si vendías varias, te da una, pero con cuantity al 20. Claro, no, tienes que vender una gema level 20 más un gemputer y te daba una level 20 con level 1. Ahora ya no sé, ya no se puede hacer eso, eso lo han borrado, ya. Ahora, la única manera es que compres gemputer o así hagas con receta esa de vender cosas, gemas con calidad, y te van dando un gemputer y tienes que subirlo así nomás. O entrar varias veces al laberinto y subir la calera en el laberinto. En el laberinto se puede subir esta gema. Ah, este es el 5%, yo se lo subí el 5% del mío. Claro. O lo haces así, o lo haces así, o compras gemputer, lo farmean. Pero los gemputer, ¿cuánto le sube? ¿No baja? No, 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 no le estuve, le sube un porciento por cada uno. ¿Un porciento por cada uno? Tengo que ver aquí. Claro, claro. Le voy a subir a la gema mía a ver si sube al 7 o que sea. Claro, o sea, así es, pues ahora el tema es así. Que no es como antes ya, sí, sí, ha cambiado demasiado así. No, pero estoy bien porque por lo menos ahora podéis subirlo. Yo me acuerdo que antes no podía subir el cuantity de las gemas a menos que te cayera. No, igual, o sea, igual lo podía subir, pues la cosa es este, con la receta antigua, pues, subía. Sí, exacto. Claro. Pero sí, yo me acuerdo que no era tan fácil la situación de poderla subir. Ah, que tienes que eleviarla. Tienes que eleviarla. Tienes que elevar la gema. Pero eso lo puedes elevar en el off-hands, ahí en el otro, cuando puedes poner otra arma. Ya. Y ya, pues cuando haces el cambiazo le pones ese, bueno. Pero bueno. Antes se podía hacer eso. Yo creo que aquí viene un voz y... Me dicen, no me te lo mato un rato. Me avisan más. ¿Y qué es el labia del Po? A ver, ¿está el Po? No sé, porque tiene días perdidos. Sí, pues. Ayer no había ninguno, en realidad. No, mira, lo que pasa... Lo que pasa es que nosotros sí estamos... ¿Sabes cuál es el chiste? Yo, bueno, yo juego Poe casi todos los días vas a verme jugando. De repente, fin de mes, porque a veces salgo. Pero lo que pasa es que dentro de este servidor de Discord, hay un canal que es privado. Es privado de la gente, pues. Ah, y ahí te lo vas a ir por eso no te lo ves. Claro, ajá. Claro, y pues no me ves. Ah, ok. Es que hay un canal privado de ellos, pues. Sí, porque yo ayer, y ayer, ayer intenté, pues, intenté no. Entré varias veces a ver si estaban por ahí y no había nadie. Es un canal privado. Todo Discord tiene su privadito, pues. Claro. Ajá, y ahí paran. Y bueno, es que el bolita, pues, autorizado hacia esta gente, no es que conoce, pues. Exacto. Ajá, ya con el tiempo seguramente ya. Cuando pase, tenga más confianza con él. Capaz te jala ahí. Sí, sí te acordás de cómo me dijiste, este, Ángel, te voy a invitar, pero no había así nada que... Claro, claro, esas cositas, sí, nada, sí, esas cositas, claro. Y fíjate que el solito... Claro, claro, ajá. A poco a poco, eh, te vas a ir ganando la confianza de la gente. Es así. Sí, sí, no, no, claro. Por ejemplo, el Po, por ejemplo, el Po, tampoco tiene autorizado entrar a ese canal. Ah, ok. Sí, todavía no. Sí, todavía no llega la confianza, ¿no? No, todavía no le llega la confianza, ¿verdad? Sí. No le han autorizado. Debe ser que como vos también haces ahí, a veces, el mismo negocio, ¿me entiendes? Y te tiene más confianza. Claro, sí. Tal es por eso. Tal es por eso. ¿Se conocieron mediante eso? No, no, no. Para serte sincero, no ha sido por eso. Eso ha sido después. No, no, no. Lo que pasa es que yo lo he hecho después. O sea, yo... No, no, no. Después, este... Lo que pasa es que nosotros antes estábamos en una guild. Ok. Y, claro, en esa guild, este... Yo invité a un amigo. Y ese amigo invitó al Bolitas, al Crow. Entonces, ahí es donde yo lo conozco a él. Pero, por cosas del destino, por cosas del destino, pues, este... El Crow dejó porque tuvo un pleito con el dueño de la guild. ¿Ya? Entonces, ya a las finales se va. ¿Ya? Y pasó un tiempo. Yo también me fui. Sí, porque también tuve un cierto problema con un fulano. No con el dueño. No con el dueño de la guild. Con un fulano de ahí. Pero el fulano de ahí, pues... Parece que es el querido, el amigo del dueño de la guild. Y simplemente, pues, no me hacía caso. Ah, bueno. Aparte que no me gustaba la actitud de ser fulano. Entonces, ah, me largué. Cuando me largué, me fui. Me fui a otra guild. Me fui a otra guild. Estuve ahí un tiempito. Y después de eso... Y después de eso... El bolita me dice, pues, oye, este... ¿No quieres venir a mi guild? Ah, ya. ¿No quieres venir para acá? Ya, pues, ahí entonces... Ahí entré la guild, pues, del bolito. Y ahí estamos hablando que qué cosa pasó, que lo que... Ya, pues, ahí como que... Yo también le dije ahí, ¿por qué te fuiste ahí? Ah, también tuve un problema con este. La, 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 la. Ah, ya mira, pues, ya. Sí, pues. ¡Ahí es que pasa! Ah, no, no era una... Ya, sí, pues. Era la house. Y la house ya la tengo, ya. Esta house ya la tengo. Es bonita, sí. No te voy a decir que no. Bien bonita la house de la playa. Ah, la, sí, sí. Hay una Hyder, güey. Sí. Era la Hyder, yo juraba que era una, una, un laberinto. Y era la Hyder, en realidad. Pero ya yo la tengo, ya. Incluso ahora creo que estoy utilizando una, una que nada que ver igual esto. Ah, perdón. Estoy utilizando una de las nuevas. Ahí lo vamos a ver. ¿La qué? No, no, no. Hay algo raro que está pasando en el mercado. Que no me está cuadrando. Hay algo raro. Lo que pasa es que a veces yo pongo un precio. Y ahí suele, y suele, y suele ser un precio menor para que ya me lo compren rápido. Sí, exacto. Pero no pasa eso. Ya, la pachada que estoy vendiendo está horas. Horas, horas y nada. Y no se vende. Algo raro está pasando. ¿Qué te iba a decir yo? Yo por lo menos yo con eso no me, no me, no me estreso. Porque en realidad, como te digo, por los crasteos yo no entiendo ni verga. Ah, no, pero mira, yo te voy a decir una cosa. Yo tampoco crafteo, ¿ah? Yo tampoco crafteo. Como te digo, lo mío es conseguir esencia, es trabajo y mapa. Y ahí yo estiré. Pero mira. ¿Por qué? Porque es un mercado especial y solo me entiendo ahí no hay necesidad de estar agregando tanto. Ah, no, yo tampoco crafteo. Tampoco crafteo. Pero algo más o menos. El crafteo te deja más ganancia, por supuesto. No, sí, sí, pero yo como yo te digo. Pero yo tengo la idea de que alguien puso más barato, de que le salió uno mejor, entonces. Ah, claro, eso sí, claro. Es que lo que pasa. Un solo tan guía, diga. Lo que pasa es que. Y el tema tú dices, el crafteo es algo complejo. Ya, sí es complejo. Al inicio sí. Y el otro dice, ah, de la venta. Lo que pasa es que en términos de venta también pasa otro problema. Es que la persona puede, el otro puede vender lo más barato que tú. Es el chiste. Pero, ¿qué pasa? A mí a veces lo que no me gusta del comercio de... Bueno, en la mayoría de juegos el comercio se puede manipular. Entonces, ¿qué pasa? Esa. Hay otra personita. Otra personita. O no, la digamos... No, no, no. Te voy a explicar. Entonces, ¿qué pasa? La misma persona que está vendiendo, digamos, el ítem más abajo que yo, digamos, agarra con otra cuenta y pone el mismo ítem a un menor precio. Entonces, lo hace a drede. O sea, que nunca compasta. Entonces, lo hace a drede para que yo lo baje. Eso. Y lo bajo, lo bajo. Entonces, yo lo voy bajando y así. Entonces, ya, pues, dice, ah, que se vende el de él. O si no, él agarra y lo baja y capaz hasta me lo... Y si tanto lo bajo, entonces yo se lo compro. Exacto. Pero lo termina comprando y lo mismo caro. Y esto, y él lo revende más claro. Él lo va a revender más tarde, más caro. Es así. Sí. El comercio, el comercio en estos tipos de juegos es así. Por eso que hay que dejarle el... Por eso que no bajarlo, na. Claro, o sea, va a haber un momento. Claro, es que va a haber un momento, claro. Va a haber un momento en que culano se va a dormir o qué. Pero ¿sabes qué? Hay otra gente que es más profesional, ¿ya? Y ¿qué hace? Puede dejarlo a otra persona con la computadora prendida, ¿no? Con otra cuenta, para que lo venda eso. O lo que puede pasar también es que había ahí este... Esto de las botitas. Es un bot de venta. Puede poner un bot de venta y simplemente deja la computadora prendida. Y luego, fulano se va a hacer cualquier cosa. Ahí te decía, gente, pero eso es otro level, ya. Otro level, es otro level, ya. Ya contra eso, ¿no? Contra eso no se puede luchar. Yo lo que hago es que por lo menos... Bueno, ayer, ayer que intenté comprar el pecho, ¿verdad? Ya. Le escribí a varias personas. El primero no contestó, el segundo tampoco. Claro, yo sé que a veces es tedioso tener que vender un ítem por un chao, ¿me entiendes? Pero si está empezando la liga, te voy a poner exquisito. Claro. Hay que poner a vender una mierda a un chao si después no la quiere ir a soltar. Ah, sí. No pongas a vender ni mierda, ¿me entiendes? No es por bueno. Ah, sí, pues. Entonces, eso fue lo que ayer me pasó. Al final, tú le escribí como a 20, huevón. Ah, su madre. Uno queda texto. Estabas, este, wispeando por un precio de un caos. Sí. Ah, no es que sabes cuál es el chiste de eso, Armin. Lo que pasa es que a veces a mí también me molesta eso. O sea, ponen un precio, un caos, porque no es nada, ¿no? Y lo ponen ahí y tú le wispeas a Cuchusín y ninguno te contesta por qué. Porque ese fulano se ha olvidado de eso que puso ahí. Hola, Cheney. Hola, hola. Claro, que tiene la porquería ahí listada. Y el fulano, ¿tú crees que va a estar, se va a salir por un caos? Hay gente que ni por un divino se sale. O sea, ya tiene tanto poder adquisitivo que un divino lo ve como un caos. Exactamente. Entonces, ya no, ese fulano, ese fulano se va a salir de su mapa, porque su mapa está haciendo un farmeo, ¿no? Importante. Sí, sí, exacto. Y su armado, y su armado de mapa, su armado de mapa no más cuesta más de un divino. Entonces, en la vida va a salir. Exacto. Entonces, ya, ya, es así. Ya, este, ¿qué quiere? Invítame, este, Giovanni. Vamos a él. Entonces, este, no va a salir, pablo. No va a salir. Eso también, pablo. Este, vamos a él en tu... Me fue a tu hi-do en vez de venir. Sí, sí. Vamos a tu hi-do. Oye, si me escucha mal el micro, pues si no, para abrir el Discord de... Sí, horrible. Horrible, 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 horrible. Sí, el de navegador siempre se escucha, sí. Voy a ver la aplicación. Sí, baja, baja, te lo puede, bueno. Ya. Te zapallo, a ver, voy a ir a... Sí, dónde te zapallo, a ver, voy a tu hi-do, ya. A ver, siga hablando, porque no, no te escuché. Hola, hola. Hola, hola. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ya. Este, oye, la wea muy jugada, ¿tú? Creo que te conozco, ¿tú has jugado la Cepoc? Claro. Él está, él, él lo hemos jalado. ¡Ah, ya! Ahí lo hemos jalado. ¡Ay, ya, ya, ya! Yo decía yo que si me hace conocida la voz de esta persona. No, sí. Creo que le estoy... Creo que te estuvo ayudando a elegir tu build del... De... 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 Sí, sí, creo que sí, pero como te digo... ¿A mí? Sí, o no. Yo soy el cucarachón. Él es el cucarachón, pues. ¡Ah, sí, claro, hermano! Sí, sí. Ah, sí. Al final, ¿qué fue? ¿Tenía más que jugar? Al final no he cogido ninguna de las vulcas que me dijiste, pero... ¿Y qué le hiciste entonces? El de frasco. ¿La Pathfinder o cuál? ¿Cómo? ¿Toxy Rain? Toxy Rain, pero... Con frasco. Por eso, pero la... La versión Pathfinder, pero, ¿no? Claro. ¿La que usa frasco? La Poison Uspen con coxion, ese de ahí, de frasquitos. Ajá. Esa se hizo. Ajá. Ya, pues, Giovanni, vamos. Vamos, Giovanni, vamos. Ya, o sea, mira, Giovanni, si es que te mueres, no te saltes, te quedas ahí, ¿ah? Ya sabes. Ya. No me voy a morir. No, yo le digo a Giovanni. Era para entrar mejor cuando esté la mitad, ¿no? No, no, no. Porque estoy a un pelito de subir de nivel. Uy, ya, ya, pues, ya entraste, pues, ya vamos nomás, ya, dale, dale, dale. ¿Entre, chine, entre, entre, entre? Ya, dale, dale, dale. Ahí estoy. Me reventé, no jodas. De los voces, el rojo y azul, no me haces su mecánica, te vi. Y eso que ya tiene como cinco liga, si está, creo. ¿Qué está porquería? Se le acaba los frascos de vida, weón, entonces no recarga esta mierda. No, lo que pasa es que arme...